El sector público tiene la particularidad, la ventaja y la responsabilidad social de llegar a donde no llegan otras propuestas de medicina privada. Y en materia de obras sociales se tiene la limitante que los conglomerados afiliatorios que tienen en las grandes ciudades hace que esa infraestructura se destine allí. Pero fíjense en qué cosa. Antes de la ley de obras sociales existían estos policlínicos, recordemos Ferroviarios, UOM, que desarrollaron infraestructura. Después vinieron avatares de otro carácter que habría que analizarlos en otro contexto y se eliminaron. La puesta en marcha de enormes complejos hospitalarios en Villa María crea también la necesidad de desarrollar con mayor profundidad los esquemas prestacionales en materia de atención primaria y prevención. Según el presidente del Grupo de Empresas Sociales de Trabajo Asociado, Miguel Olaviaga, vamos camino a una regulación más globalizada que las anteriores, dando al Estado un protagonismo casi excluyente en esta materia. Esto es una nueva etapa. Y cuando aparece la propuesta pública y cuando aparece la propuesta de obras sociales en materia de infraestructura con todos los niveles de complejidad para la internación, uno avisora de que estamos en un tiempo nuevo, diferente. Nosotros tenemos que tener bien atendida la gente y no solamente bien atendida en respuesta a los síntomas, bien atendida desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de la alimentación. Y yo creo que las organizaciones libres del pueblo van a avanzar en esto, en el control de calidad de los alimentos, en hábitos sanos de vida, en todas estas formulaciones que se están haciendo, qué significa la obesidad, que recién se habló con mucha precisión. Yo creo que viene un tiempo para trabajar, imaginarnos nuevas formas y creo que tenemos que ser muy serios para manejar los recursos escuálidos de por sí que tenemos en el sistema. Evitar esos descremes, evitar la imposición de la capital federal sobre el interior, evitar todo esto que significa el marketing en materia de salud, para empezar a trabajar sobre métodos mucho más concretos, serios y humanitarios. Gracias.